Que me ha dolido un poco. Ya, pero yo me quedo aquí, no le... Pero me lo guardo para mí. I keep it to myself. Para la gente que vive el documental de misma, ¿qué les diría que aporta esta película? ¿Qué es este film? ¿Qué es lo que aporta? Bueno, eso es una buena pregunta porque mucha gente, antes que la película sale, y no sale en España ya, dentro de una semana. Mucha gente decía, ¿por qué necesita una otra película? Y yo estoy de este lado y al mismo tiempo yo estoy del otro lado. Otra vez, hablemos de contar una historia y hay muchas maneras de contar. Un documental es cerca de la verdad y no tiene dinero para hacer una real cruzada. Es como investigación de policía. El documental fue maravilloso y tenemos el Oscar y todo esto. Ahora, ¿necesita o no una gran película? Bueno, en mi opinión está muy bien porque es un otro lado de contar. Aquí en la pantalla se ve una cosa que el documental no podía mostrar. que invita a la gente que vea la película a caminar derrière me, d'entras. ¿Entre? ¿Entre? ¿Entre las torres? No, no, behind me. Oh, detrás. Detrás de mí. Y eso no se puede hacer sin IMAX, sin 3D. So, pienso que hay vacío, hay espacio para dos maneras de contar, pero a veces gente critican, no necesitamos esto, está bien. No, pienso que está bien a ver los dos. Y yo decir que la gente debe ver a las dos obras, que son muy diferentes, que no se puede comparar. Nos permite un poco sentir lo que tú sentiste, ¿no? En ese momento. Sí, en esa película, sí, sí, sí. Cuando abre el momento de las cruzadas, es una locura, es una barbaridad. Sí, y la sentimos. So, ¿you understand my Spanish? ¿Es okay? Sí. Okay. Una cosa muy difícil para mí es que me gustan mucho los lenguajes, y hablo como otro lenguaje, pero nunca tengo el tiempo de probar, de practicar. So, me vengo de Nueva York, y este día, es el primer día que me voy con mi español. So, por favor. No, y una otra cosa que va bien con el español es la prisa. Si se habla español despacio, no es bien. So, me voy deprisa y yo no sé lo que digo, pero gracias para su... ¿Se reconcilió con su padre? ¿Response la familia de las soluciones de las? ¿Estás reconciliados? ¿O te hiciste amensas con tus padres después de las Towers? ¿Cómo se dice? I am un huérfano. ¿I am? Un huérfano. ¿Huerfano? Huérfano. Yo soy un huérfano. No, es una mentira. Yo tengo un padre y una madre que no son en la vida. Ya, pero yo dice esto porque pienso, puede ser una cosa que inventó, pero pienso, no, no pienso, sentí durante la más grande parte de mi vida que no tenía padres. Porque yo sentí que no me entienden. Y, por ejemplo, mi padre, que era un autor y un desportivo y un aviator en la armada, él no podía ir a un cóctel y decir, mi joven hijo es un malabarrista en la calle y pasa el sombrero. No, él decía, él hace teatro. Es una diferencia de sentir las cosas, pero no sentí ayuda y entender con mis padres hasta el final de su vida. Y yo fui por unos meses el más grande amigo de mi padre. ¿Y es cierto que quiere cruzar las torres Kio? O sea, ¿usted sigue en activo? Oh, ya, 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 ya. You're still active, yeah, you're still performing. Yes, yes, claro. Yo estoy 66 años joven y nunca me pararé, solo cuando las piernas no quieren andar en el suelo. Pero sí, sí, me voy, me galopas tras la vida mirando posibilidades y aquí es una posibilidad. En Madrid hay otras, las ventas, porque me gusta mucho el trabajo del torero. Las ventas es un lugar maravilloso para poner una cuerda. Eso es, toda la ciudad puede ver a esta estructura. Sí, no es una idea en mi cabeza. Cuando hablo de poner una cable, estoy muy serioso, pero vivimos en un tiempo cuando la gente que tenía el poder en sus manos, en el teatro, en el gobierno, aprendían que es mejor usar la palabra no que la palabra sí. Porque cuando se dice no, la puerta se cierra y se puede respetar. Pero si dice sí a un proyecto, hay que trabajar, hay que ayudar en el proyecto, hay que poner su corazón en su mano, en el balancín. Mucha gente, a mí y a muchos otros artistas, ahora en este siglo XXI, prefieren decir no. Y eso es una gangrena, that's the word, moderna, y tenemos que cambiar este. Y el nombre, el apellido, the word. La palabra. La palabra que usamos en mi interview es to fight. Luchar. Luchar. Porque estoy luchando de la mañana a la noche, luchando contra las reglas, contra la manera de pensar, contra esos no que quiere cambiar en tu sí. Convertir los no es en sí, es luchando. ¿Sí? A propósito de esto me gustaría, porque antes te preguntaba María, a propósito de las conversaciones de las que nos hicimos, todo lo que ha tenido, ¿cómo estaría de nos hablar un poco de lo que transcende el arte, en este caso en una película, con su arte dentro o no? I don't understand that. So what is it about art that can transcend? No se habla de luchando contra las reglas. Lo que hizo, lo hizo en un tiempo, que se podía la realidad. Lo que era más fácil desde... No es necesario entender y hablar del milagro de cómo un arte inspira a la gente. Es más importante sentirlo. Cuando yo me voy... No, lo que es eso. Lo que es lo que me pregunta es, viendo la película también se aprecia cómo ha cambiado el tiempo y cómo ha cambiado, cómo se han hecho más rígidas las reglas. Sí. So rules are getting stricter and stricter. Back in 74, it was easier to pull this off. Now, you know... So the struggle for your art now has changed. Now there are more rules. Now there are stricter controls. Ya, ya, ya. Mi manera de luchar es no luchar, es continuar a galopar hasta enterrarnos en el mar. Pero, no, no, es... Yo no tengo la misión de cambiar la vida alrededor de yo. Yo veo que es más y más imposible para el artista sobrevivir. Sobrevivir. Y luchar es la única respuesta. Luchar quiere decir creer, creer. Creer, crear. Crear, en crear también, pero crear. Es por eso que mi último libro, el décimo libro que he escrito fue, el título fue Creatividad, el crimo perfecto. El crimo perfecto. You know, creatividad y rebelda. Y la mejor manera para un artista de estar rebelde es de continuar a creer despite... A pesar de los pesares, a pesar de todo lo que ocurre. Pero es fácil hablar, es muy difícil vivir. ¿De Irlanda y entre libro y libro? ¿Usted sigue haciendo actuaciones en la calle? Sí, sí, sí. Yo continúo de hacer todas mis artes, mágica, magia, magia, malabarista en la calle, pero no de tiempo a tiempo, no continualmente, no continualmente. Pero ya, yo a veces estoy muy infeliz de no haber estado en la calle por años. So, me voy, tengo mi sombrero, mi unicycle. Mi uniciclo, sí. Mi uniciclo, sí. Y me voy por la calle y yo sé que esta noche yo voy a estar, tomar por la policía, pero eso es. Yes. ¿Tiene discípulos? ¿O frente a la que le ha enseñado su arte? Ah, este es una triste subject. Un tema triste. Un tema triste para mí porque me quería mucho antes que me vuela atrás a mi planeta, soy un extranjero de esta tierra, yo vengo de una... Extraterrestre. Ya, extraterrestre, vengo de un planeta muy lejos. So, antes de irme, yo quería dar, transmitir todo lo que aprendí de una manera tan difícil porque yo no fui con profesor, yo mismo, yo aprendí. Pero es muy triste, no hay hoy muchas jóvenes que quieren tomar una vida tan difícil, tan fuerte. por ejemplo, un alambrista de gran altura, primeramente hay que poner con herramientas el cable, toneladas de acero y poner sus manos y es un trabajo duro y después cambiar, poner su ropa y viene el performer con elegancia como un torero sobre el cable, sí, pero antes hay tanta dificultad que los jóvenes prefieran mimo. De vez en cuando tengo un niño o un joven adulto que quieren aprender o que quieren trabajar conmigo y yo lo hice, pero uno de mis números sueños es de abrir una escuela, de tener una fundación, de tener una fundación, no de alambrista, de los artes del teatro, por ejemplo, y no de enseñar, pero de abrir puertas, es mejor que enseñar, a los milagros y a las misteriosas, ¿qué mistra? ¿Qué mistra? Misterios. ¿Qué mistra? Oh, química. A la misterios, química del arte del teatro. veremos. Gracias por esta pregunta. ¿Algun interesado? Maybe someone's interested in here in Israel. ¿Tenías una pregunta? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más? Okay, hold on. ¿Alguna más? ¿Alguna? 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 le enseñó Gordon-Levis, no le preguntaba el director, I forced